Jorge Carballo Delfín, coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Veracruz, sostuvo una reunión con la estructura política priista del sur de la entidad, para afinar detalles y mejorar la estrategia a menos de un mes que finalicen las campañas electorales. Con los comités directivos municipales, con las estructuras electorales, con las estructuras de promoción del voto, con las estructuras de Enrique Peña Nieto, aquí está el diputado Flavino Ríos, que vengo junto con él, haciendo estas evaluaciones en todo el estado de Veracruz, y bueno, me queda algo muy claro, que en el distrito de Cozol y Acaque, estamos muy fortalecidos, existe un gran ánimo, y sobre todo vamos a construir una gran victoria. El entrevistado también comentó, que tiene asegurado el 60% de votos, en tan solo en la entidad veracruzana, para Enrique Peña Nieto. Para fortuna del candidato Enrique Peña, y del priismo, y de los mexicanos, sobre todo, y de las mexicanas, Enrique Peña Nieto, aquí en el sur de Veracruz, que no solamente históricamente es el mejor priismo de Veracruz, y de la República Mexicana, estamos por encima del 40% de las preferencias, estamos creciendo, y bueno, la importancia es que sigamos haciendo una campaña casa por casa, una campaña territorial.